Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma, te vengo a sorprender ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, mejor, ¿no? El ambiente, o qué, o ya me olvidé de todo Digo, el ambiente general de esta pandemia y de este confinamiento Ya no te acuerdas ni del nombre Que nos están a la parrilla, nos están asando, pero ya va mejor, ¿no? Está bajando la curva, hay pocos muertos ya, pero todavía siguen los contagios Sí, pero que ya no tiene nada que ver, que ya no nos despiertan todo el tiempo con el número de muertos Sí, sí Ahora la información es bastante diferente Sí, ahora en el polo se trasladó la violencia, la muerte Se trasladó a otros estados, ¿no? A los Estados Unidos, por ejemplo, y a Brasil Sí Donde hay una cosa, ¿no? Ayer recorraban a Luther King, ¿te acuerdas? Martín, Martín Luther King, sí ¿Eh? ¿Martín? Martín Luther King, sí ¿Eh? Como, ¿no? Estaban ahí todos los de la raza negra invadiendo y rompiendo los vidrios de la Casa Blanca, ¿no? Porque parece que no fue uno que le metió la rodilla, sino que fueron, bueno, no sé Pero que reconocen que hay una guerra contra las diferentes razas, ¿no? Eso está reconocido, que hay persecución racista Y Estados Unidos tiene muchos, ¿no? Bueno, casi armaron a Estados Unidos los negros Inolvidable, el jazz que inventaron y todos esos artistas y esas voces, ¿no? Que fue una generación bárbara, ¿no? Que le deben mucho a la raza negra, le deben mucho, ¿no? Le deben, ¿no? Culturalmente le deben En los Estados Unidos, ¿no? Hicieron, marcaron una época, marcaron A través del arte, ¿viste cómo fue? A través de la música y De la voz y de los instrumentos musicales Fue toda una, ¿no? Hasta Tina Turner llegó Digo, que no solamente fue el jazz, ¿no? Y toda esa época de grandiosos del jazz Sino que con el rock también, ¿no? Está Tina Turner ahí, con 80 años arriba del escenario Hermana mía Son fenómenos, son fenómenos Hermana mía Muy bien, Norma Bueno, pero escribiste, ¿no? Escribí el cuento y lo tengo acá y te lo voy a leer Y no se borró de ninguna máquina Porque fue así ¿Eh? ¿Querés que te lea un cuento? Esta se llama Un sueño en el mar de Cádiz Un sueño en el mar de Cádiz Ok, qué bonito Si nos queremos en España Sí Ok Era verano Había llegado la época del reposo De dejar todo como está y ocuparme de ir a ver el mar Ese mar que había añorado durante todo el año Ese mar que no había tenido tiempo de comprender totalmente Ahora llegó el momento Estaría ahí mirándolo Y pudiendo hundirme en el innumerable azul de su hermosura Ahora podría ser conducida hacia naves profundas Donde las voces son solo un eco de voces Que podrían sacudir esas gargantas subterráneas Y sacudirse en esa lentitud que las ahoga Había pasado tardes y noches rodeadas de figuras pálidas De sombras que se extinguían como esas luces que me penetraban De amarillo las sienes Pero seguía allí Saliendo de lleno de esa tierra herida Aguardando que algunos sin nombre, tenebrosos Manden y dispongan de mi vida Esta era la oportunidad de empujar a tantos días y tantas noches Tantos años de compacto terror y romperlos Hay amaneceres negros Pero estos eran los amaneceres naranjos De azar es tan blancos como ayer En la tarde Cuando despejé la oscuridad que me acompañaba con mis lágrimas Con mis lágrimas Y me embarqué para ir a este encuentro tan esperado Quería un poco de libertad Sin congojas Viajar con los labios llenos de viento Con un golpe de luz en el corazón Bien alta la frente cayendo sobre mi vida Quería la fuerza de mis brazos y mi canto Para poder abrir para siempre Los horizontes del mar Y eso sería mi mañana Habían pasado desgracias Pero había soñado que en el olvido Que en el olvido puede calmar el mar sus olas Y pensé que era posible ir lejos, lejos Más allá de las fronteras del espanto Quería un cuerpo sin desastres Por primera vez libre Dueño de ser Una melodía de carne sin leyes de agonía Solo un soplo puro de armonía y gracia Detenida en el poniente de esta tarde Cuando arribé a ese mar de las fronteras Bajé a la playa que me esperaba Con sus piedras calcinadas Aspirando por esos azules marinos El aroma a espuma marinera A los jazmines y claveles salados De algún cuerpo distante Que tenía su morada En la leyenda de un pasado La niebla se condensó en mi cuerpo Esperando que el sol se impusiese Como una luz lejana Una desnuda luz que se juntó a mi cuerpo Y quedamos condensados Esperando que el mar se metiese entre mis muslos Y su batir me recordase Aquellas calles que se fueron Llevando el misterio del amor Y los placeres dulces de las noches Y me recosté sobre un médano Que estaba en la bahía Y me fui para atrás En un sueño que crecía Entre las dunas y las rocas Y ese enfrentamiento Jugado en el mar Entre los azules y los verdores Y allí me quedé Constatando que el corazón del mar Latía en los días oscuros De mi furia Y las horas del despiadado Despertar de todos los días Sin saber de dónde Esas tinieblas vienen a mí Subidas a mis lágrimas Que ahora bajan a las guaridas De mis sueños Sin yo pensarlo Y así fue Que me quedé dormida Para dar paso Al ángel de mis sueños Ahora llego Tras un delgado laveninto A una ciudad dormida Había que volverse delgadísima Para poder entrar En tanto enredo de esquinas Puertas, pachos y balcones Me vi estrechándome Como esas mujeres del ayer Que me precedieron Judith, Débora o Raquel La más hermosa Suelto el cabello Trayendo en su pinaje El agua del brocal del pozo Tomándose en el pelo Un clavel Con el aroma de los huertos Le jericó Y escuchar alucinada Los llantos vertidos En las desérticas arenas Que me guiaron Hasta el claro de mi sueño Oigo los cantos De tus marineros Oigo sus remos Dándole las espumas Oigo un clamor antiguo Que hoy me llega Me llega batido Por el sol De tus dos mares Busqué la casa Aquella casa Tan recordada En las voces De mis padres Una casa frente al mar Blanca Con las puertas Pintadas de un azul Brillante Como todas las casas Del lugar Casas blancas De un pueblo Al que llegué Sin buscar Una historia Que me pertenecía Los cinco escalones Que bloqueaban La puerta de entrada Estaban adornados Con macetas De flores De todos los colores Y un jardín Muy cuidado Se cernía A sus costados Tiro Te miraba Ignorando Que aún tus pescadores Son los mismos Pecadores pobres Que yo veía salir Hacia los litorales Africanos También eran Los mismos Gentes del mar Que a Tarsis Arribaban Por el oro La plata Y el misterioso estaño Yo te miraba De rodillas Sobre las resbaladas Blanduras De los médanos Abriendo hoyos En los que salían Secretos nácares De balbas hundidas Las hojas De tus frescores Verdes Submarinos Siempre te miré A la distancia Desde los libros De textos O de alguna fotografía Perdida en el recuerdo A través de palmas Datileras Inísperos Entre las finas Las hojas De las plantas Y el calor Y el color Del mar Caminé Hasta un muelle Donde estaban Las barcas Esperando De a poco Me interné En el mar Mi cuerpo Cubierto Por la bruma Se estira Y me extiende Entre otros Y se extiende Entre otros cuerpos Formamos Un cardumen De cuerpos Que avanza Llevado por el ritmo De las olas Escuchando el corazón Del oleaje Los cuerpos Están envueltos En esa niebla Matutina No se tocan Se extienden Y me extiendo Con ellos Navegamos Vamos a oscuras Braseando en las tinieblas Pero era la edad De oro De las olas Dentro de poco Iba a alzarse Venus De la espuma Era la juventud El amor Iba a ser dichoso Pero aparecieron Barcos Y hombres armados Que nos intimidaron Venus No fue alumbrada Por la espuma Y el amor Perseguido Huyó Hacia las rocas Me fui Tras ella Y conmigo Todo el cardumen De cuerpos Envueltos En tinieblas Y chocamos Contra las rocas Y se murió El paisaje Más las palabras No llegaron Se quedaron Atravesadas En mi garganta En un grito Irrespirable Que no pudo Que no pudo salir Y me revolqué Luz quedó Quedó bañándose En el concierto De esa tarde En el mar A donde había ido A buscar mi cuerpo Sano y fuerte Enchido Por el olor De los geranios Y las rosas Y los jazmines Mi cuerpo De navegantes Mi vieja historia Ardiendo En esas playas En esos mares Que se juntaban En una bahía De sueño Consumido Muy bien Qué diferente De los otros Muy poético Ah bueno Pero por el sueño ¿No? En el sueño Y porque también Estoy mejor No estoy mejor No estoy tan acuciada Y agobiada Por esta realidad Que me capturó También De alguna manera ¿No? Y ahora bueno Vuelvo a lo mío Me parece ¿No? Me parece Que es tiempo Tiempo del amor ¿No? De la muerte Ajá De contar los muertos Por día Que me llenaban La cabeza ¿No? Bueno Eso Y sí ¿No? Recuperar Esa onda Que tuve siempre Poética ¿No? Mis cuentos También ¿No? Y una historia Una historia Inventada En la mayor parte Inventada ¿No? Pero viste Como a veces Hay Hay cosas Que perduran Que no sé De dónde Vienen ¿No? Esas cosas De atrás Esas cosas De tus ancestros Y de dónde Y de dónde Viene Que de pronto Me impactan De esa manera ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué vive en mí? No La Fenicia Por ejemplo A veces Sentía que vivía en mí ¿No? El origen El origen No sé El comienzo De algo De una historia ¿No? De una historia De vidas Y este Y bueno Ahí también Ahí también Tuvo que ver ¿Sabés quién Tuvo que ver? Alberti Ah Ajá Por Cádiz Y el mar ¿No? ¿Eh? Por Cádiz Y el mar Claro Claro Me llevo ahí ¿No? Me llevo ahí Con Bueno Con mis señas particulares ¿No? Pero bueno Son historias Fue una historia ¿No? Sí Fue una historia Una historia Sí, sí Fue una historia Ahí de la De la persona Que se fue Todo el trayecto Hasta que llegase al mar Sí ¿No? Todo su trayecto Y después soñó Y después soñó Eso El cardumen De seres humanos Uh Eso buenísimo ¿Eh? Y de repente Viene el barco De los narcotraficantes O de la Las El tráfico de humanos O de qué sé yo Que vienen armados ahí Y toda la imagen ¿Qué imágenes? ¿No? Sí Sí Buenísimo Sí Buenísimo Y cuando se despierta Todavía está en la bruma De la mañana Ah no Está en la bruma De la noche Cuando se despierta Está en el Médano Donde se quedó Recostada ¿No? Ahí Y soñó Todo esto Fue un sueño Sí Sí En el túnel Venus Venus se quedó ¿Viste? Estaba hasta Venus Ahí ¿No? Y las mujeres Esas De Geico Y qué sé yo La más hermosa ¿No? Eso Y todos los personajes ¿No? Porque decías Que nadabas Nadabas en medio De un montón de gente Pero la gente Parecían muertos No se tocaban Estaban envueltos En la neblina Viste que hay una neblina Al amanecer En el mar Sí Y te envuelve la neblina ¿No? Hasta que sale el sol Sí, sí Ya Se levanta ¿No? Y los cuerpos Un cardumen De cuerpos ¿No? Que cuando vienen Estos que interrumpen El trayecto Se van contra las rocas Y se estrellan Contra las rocas ¿No? Había que huir 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 Muy bien Muy lindo Muy lindo Muy lindo viaje Muy lindo ¿No? Eso Es la imaginación También ¿No? Porque Son las casas blancas De los pueblos Pero son los moros Ahí, ¿no? Fueron los fenicinos A buscar el cobre Que no se sabía Que era el cobre El que estaba ahí ¿No? Tirza Era el lugar Ajá Se llamaba Tirza Estaba Cádiz Es Cádiz Sí, sí Bueno ¿Llamabas el mar de la frontera O la frontera Como decías? El mar de la frontera Sí ¿No? Es una bahía Cádiz ¿No? Que tiene Enfrente Que tiene África Ajá Ya quiere irse de vacaciones Ya empezó Ya está Se terminó la pandemia Se terminó el duelo Ya está Nos vamos de vacaciones ¿Sí? Sí Y eso Y el mar nos espera ¿No? Bueno Yo te leo un poema Bueno De Norma Menaza Sí Que se llama ¿Qué será el hombre nuevo? Ah Intenté Sin conseguirlo Montarme en la flecha del tiempo Para viajar hacia el futuro Mas no pude avanzar Porque todas las formas Se perdían Diluidas en el aire Te busqué por las orillas húmedas Y entre latidos Con los pies tratando de no tocar Ninguna superficie Ninguna idea preformada Que matase con su burla La alegría de mis saltos al vacío Mas no pude imaginarte Sino en un combate de raíces En medio de una soledad Que no preví En medio de otros mundos Con los ojos sufriendo en la oscuridad De la ceguera Y los susurros doloridos del gentío No son gemidos los que golpean las puertas de la tierra Y muerden a los hombres que no sueñan Son ráfagas de poder vacilando entre paisajes secos Hombre futuro Hombre futuro No te encontré entre razonamientos Y quise que te envuelva el mundo Es su música la que te vestirá con un ropaje de estrellas Lejanos giros entre velos Serás el único que despertará Cuando el amor presida el último adiós sobre los hombres Los fuegos inhumanos Los fuegos inhumanos harán cenizas de músculos vacíos Corazones sin nadie Y en el oído sonará remotamente El sonido del mundo encerrado En una oscuridad profunda Limando las palabras que ya no dicen Ni luz, ni oro, ni sangre de puños lastimados Manchando las paredes Donde un hombre protesta Pero ese hombre Existe Te busco en el futuro Y veo solo lunas trajinando El ancho espacio donde persiguen a los que fueron huesos Venas Sangre sonando su melodía en medio de la cárcel del cuerpo Batiendo sobre el calor de ciudades erguidas que no huelen a nada Solo relámpagos sobre un rostro bello Solo la certeza presente de un amor La verdad de la vida Donde todo pervive como llama que no quiere ser brasa Sino luz Irradiando un oscuro hueco Sin latido Hombre futuro Brilla como la piedra en esta selva diminuta Donde yo no estaré Sino estrechando formas en silencio Te dejo una canción debajo de una piedra Para que rías Como un pájaro feliz Y te levantes altivo Como un chorro de agua fresca Que busca enredarse Con la luna Muy bien Muy bien, ¿no? El hombre nuevo Sí Y hay una oda al mar ¿No tenés la oda al mar? Que me quedé enganchada con el mar Vamos a ver En el libro rosa Oda al mar Al final ¿En qué libro dices? Porque tengo aquí Del mar vino la luz No es eso ¿En grafitis? No, en grafitis Es que no sé dónde los tengo No Viene con uno solo Y aquí A ver cómo es Del mar vino la luz Del mar vino la luz Ok Del mar vino la luz Entonces 29 Del mar vino la luz Del mar vino la luz ¿Dónde estaba yo Cuando la luz cayó Entre los torbellinos del tiempo Y se abrieron las páginas De mis días golpeadas Por hechizos Que más allá de las palabras Olían a sangre derramada Antes que la piedad Se sentara a la mesa De los dioses Ente Entre los que quedamos vivos Después de la catástrofe Enronquecimos las gargantas Y jadeamos sobre las aguas Del océano Sin lograr apagar Los gritos del naufragio Mientras los pájaros Caían abatidos Sobre las ondulaciones De las olas La arena Fingió su desamparo Y convertida en vidrio Tatuó los pies Que buscaban Algún refugio Y arrancó De su increíble huella Raíces Que se hundieron En alguna novela Estrafalaria A la espera De alguna presa Desgraciada Y trepamos En la llama De algún sueño Se desnudaron Los amigos Con los que compartíamos El sol Llenos de mentiras Mudos Como un altar Sin misa Vistiendo ropas Desconocidas Se desplazaron Lentamente Hacia un olivo Borracoso Solo sombras Contra el pasado Que nublaron Las imágenes Sobre el mar Iniciando la ceremonia De la bruma Del mar Vino la luz Que iluminó Un país Desorientado Del que partían Los senderos Que llevaban Al desierto Y el verano Cegado Aplastó Contra la roca A una pareja De amantes Que se desvaneció En el aire Sin suspiros Y los cuerpos Y el cielo Dieron paso A otra luz Parecida Un espejismo De fantasmas Que empezó A hablarle A las piedras Revestidas ahora Con joyas De lujuria Donde plata Y leche Se trenzaban En anillos Del tiempo Quedando Capturada La libertad Soñada El mar Cubrió De sal Los labios Besados Que eran Mi único Botín Un círculo De fuego Azotó Visiones Dispuestas A matarme Un requiem Fueron Las grandes Sinfonías Del sol Lo inconcluso Fue un puente Hacia el amor El rugido De la luz El inconstante Umbral Donde descansa Mi locura Que bueno Que bueno Que bueno Que habla De los desaparecidos ¿O qué? Parecería ¿No? Sí ¿No? También tiene Una actualidad ¿No? Digo Salir de esto Y tú Que de eso Dices que ahí Es la actualidad ¿No? Es Volver a la vida Y parecer Sí Yo escribí Una Una historieta ¿Escribiste? Sí Se llama A gran velocidad Bueno Dice así Saltó Corrió Dos verbos No Repito Saltó Corrió Dos verbos A gran velocidad Tenía una idea De dónde se encontraba Y si seguía corriendo Saltando Sin pensar Sus piernas Le llevarían a destino Pero si dejaba de pensar De imaginarla En la cama Con otro Perdería también El impulso Y la velocidad Y lo que pretendía Era pillarla ahí El cuerpo efervescente Con la cara Llena de goce Y seguía corriendo Tomó la calle Donde los del domingo Solían encontrarse Para charlar Antes del oficio divino Ahí Es cuando Lo vio A él Las manos En su bella melena Empujándola Para que chupase Más fuerte No sentía Sus piernas Se daba cuenta Que iba más rápido El ritmo cardíaco Se embalaba Como cuando de joven Quería alcanzar La meta El primero Era su torso Puesto Firme Hermoso Entregándose A los espasmos Frente a la puerta De la iglesia No lo dudó Entró Y sin saber Cómo lo sabía Se dirigió Al presbiterio Sudando Aleteando Llegó hasta la puerta Un armazón vertical De madera antigua Con apariencia De gran armario Iba a golpear Con todas sus fuerzas Pero justo ahí Algo en él Se detuvo Lista la mano Para golpear Lista para confrontar Su fuerza Con esa madera antigua Vio su puño Vio el deseo En esa contracción Dejó de pensar Ya no veía A nadie Ni a ella Ni a él Le llegaron Los susurros De los turistas Entrando despacio En la iglesia Bajó el puño Y se alejó Muy bien ¿Me hace pensar En algo? ¿No te suena a algo? ¿Me hace pensar En este En Madrid En las iglesias En la religión En eso No es una historia De menaza Que menaza Cuenta esa historia Como No me acuerdo bien De un tipo Que quiere ir A pillar a su mujer Con el cura Ah Sí Sí Y cuando llega No importa El origen No importa Es otra historieta ¿Viste? Que siempre ¿No? Decimos Lo que otros dicen Pero no es En la anécdota Es en el decir Diciendo ¿No? Que se va armando La cuestión Está todo escrito Ya ¿No? Pero Uno abona Una Como una versión Sería ¿No? Una película Como el cine Una ¿No? Está todo dicho En el cine Pero hay una película Siempre hay una película Más ¿No? Siempre están Los dramas Del amor De la infidelidad De la miseria De Son cuatro o cinco Grandes ¿No? Los de la literatura Y ahí ¿No? Estamos El hombre Es el hombre Que golpea las puertas Y golpea las puertas Hasta Hasta encontrar Algún destino Debe ser ¿No? Más allá De la escena Trivial De Los celos De que salió A agarrarla Justo en esa cara De goce Que muy bien Describí ¿No? Para interrumpir El goce De ella Cosa que no puede ser ¿Eh? Porque cuando ella Se va de viaje Se va de viaje Y se acabó No hay nadie Que la retraiga ¿No? Ese goce No No hay Que te tocan la espalda Y vos Bueno Pero me pareció Muy bien dicho Además Muy bien Escrito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Y no importa No importa Que uno Tome algo ¿No? De una realidad Evocada O de algo Evocado Ya por otro No importa Eso Hay que volver A decir ¿No? Hay que volver A decir Me parece Muy bien Sí Además Esa misma Historia Cada uno Si escribiese Desde esa Anécdota Que suele contar Menaza Cada uno Escribiría Una cosa Diferente ¿No? ¿Viste como es? ¿No? Claro En los talleres Lo veíamos ¿No? Cuando nos dan El título Cada uno Agarra el título Eso es brutal ¿No? Eso es brutal ¿No? Cada uno Es cada uno Incluso Los trabajos Teóricos También ¿No? Donde nos dan Hable de La angustia Y cada uno Se zarpa Con una cosa Que es No No Y leyendo Los mismos libros Y no hay Dos ponencias Iguales Bueno Pasa Así Leyendo Los mismos libros ¿No? También he encontrado Por ejemplo Que Poetas Famosos Se apoyan En versos De poetas Famosos Descubrí Descubrí Yo digo Plagio Pero no Se apoyan En otros Y ahí Desarrollan Todo Claro Claro Porque de ellos Venimos ¿No? Claro Digo Porque hay poemas Que tú has leído Un montón de veces Y estás tan impregnada Que estos versos Viven en nosotros Como si fuesen nuestros Sí Pero no solamente Que a mí me pasa Sino que vi Que a los mayores Que están Más ¿No? Más altos Y más grandes Que yo También Estuvieron ahí En esa fuente Porque los encuentro ¿Sabés? A medida que voy Leyendo Más poesía Los voy encontrando Ah este Mirá Este lo saco De que bebe El otro lo saco De yes Pero el otro Lo saco De Ah dice la misma ¿No? Es la misma El mismo verso Hasta el mismo verso Pone Y desarrollan después Otra Otro poema ¿No? Como hacíamos nosotros En el taller Claro Claro Eso ¿No? Bueno Muy bien Pues Te agradezco No Gracias a ti Sí Tardé Tardé un poco Pero parece que ya me decidí Muy bien Muy bien Muy bien Así Haciendo ese Esa historieta ahí Todas las semanas Con el cuento Genial Es un Muy buen trabajo Así semanal Muy bien Así que Seguimos la semana Que viene Seguimos hasta la próxima ¿No? De acuerdo Hasta la semana Que viene Genial Ok Un abrazo Hasta luego Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!